La Laura Zapata está en nuestro país y a pesar que México está pasando por una situación parecida y mientras hacía la transmisión en vivo decía ojalá pues que nuestra policía mexicana por lo cual fue lo que dijo tenga la valentía de enfrentarlos así a los manifestantes fue lo que ella anunció en su plataforma mientras veía y transmitía en directo lo que ocurría Aquí estoy afuera de mi hotel, unos pues unos que marchan en contra de todo lo que está pasando aquí en Perú La Policía Nacional, la Policía Inmediata Ya voy, ya voy, eh, aquí estoy atrasito, de aquí no me muevo Yo toda la noche rezo porque haya paz En mi país, aquí con ustedes Pero del partido contrario, ¿cuál? Si el presidente que tiraron y esta presidenta están del mismo partido Es lo que no entiende uno, ¿no? Bueno, así las cosas Vamos a pedirle a Dios Porque todo esto se calme No nos conviene a ninguno de nosotros No nos conviene a ningún país Tener esto No queremos que nos siga robando Qué bueno, qué bueno Yo de verdad los admiro Los admiro profundamente Bravo Bravo, bravo Que han podido Han derrocado a tantos presidentes Ay, mamá No creo que me veía mejor con esto Pero bueno, ya ni modo Han derrocado a tantos presidentes Que yo les aplaudo a los peruanos Porque no puede ser Estos de izquierda Todo está movido Andreita, sí, García Bueno, ahí tienen a Laura Zapata Que está en nuestro país Haciendo una película Dirigida por Adolfo Aguilar Y bueno Se sorprendió por este tipo de manifestaciones Que aparecieron de pronto Afuera de su hotel Sí, que estaba en San Isidro, ¿no? Sí Después en un momento La manifestación también se trasladó A Miraflores y San Isidro Pero ahí Eso es lo que ha visto Es la parte pacífica Por decirlo así Y está celebrando el trabajo De la Policía Nacional Y pide y ruega Que en su país La situación también mejore Y que ruega Por la paz de todos los países De lo que todos queremos Ojalá que sea pronto para el nuevo ¡Gracias!